¡Esclusivo Pirata Jueles! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Soy yo, Ruperto Pesto! Y he venido a contarles una nueva aventura vivida junto a mi nefable compañero Magui. Esta la recordé, porque contestó también en época de elecciones. Todo comenzó en el colegio del muchacho. Les cuento. Resulta que... ¿Estudios? ¡Silencio, chicos! ¡Silencio, por favor! Les tengo una noticia muy importante. Hoy va a venir a vernos el señor John Way, que es candidato a intendente. ¡Ay, no! ¡Por favor! Así que me imagino que ya saben lo que eso significa. ¡No, no, no! ¡Por favor! Hay algunas cosas que vamos a tener que cambiar mientras el señor John Way esté acá, porque no quedará bien. Así que... ¡No, no, no, no! Vamos a tener que desatar a Magui. ¡Vamos! Ni bien me suelten, me voy a ir derecho a jugar rudo con mi amigo Atadeo. ¡Prepárate, Atadeo! ¡Te voy a fajar como nunca! ¡Ay! ¡Me esperan otros dos largos meses en el hospital! ¡Soy libre! Magui, tranquilízate, por favor. Necesito que hoy estés más calmado que nunca. Está bien, profe. Nada de gritar, nada de abrir la boca o hacernos quedar mal de alguna manera. No se preocupe. Hago mi imitación de Sandro y no hablo más. No, ninguna imitación de Sandro. ¡Mira, está buenísima! ¡Ahí voy! ¡Rosa, rosa! ¡Basta! ¿No hay manera de lograr que te quedes callado? Sí, si me dejas salir un ratito al patio a hacer una lucha con Atadeo. ¡Hecho! ¡Soy hombre muerto! ¡No se sufre! Cuando el día finalmente llegó... ...la escuela estaba volotada. Tiento de fotógrafos y periodistas seguían la visita del señor John Way. Mira, profesor, le rezaba porque Poggy se portara bien. Me contaron la cosa, venía bien. ¿Hasta qué? ¿Dios? Bueno, bueno. El señor John Way está en el aula de al lado y viene hacia acá. Gracias por avisar. Rosa, Rosa, está maravillosa como... Ey, moqui, moqui, ¿qué haces? Caliento la garganta. Hoy la rompo. Te doy placa si te quedás callado. Te doy un riñón si te quedás callado. Te lo ruego. Hola, chicos, ¿cómo les va? Venga, me gustaría sacarme una foto con todos ustedes. Sí, sí, claro que sí. Perdón, flaco, podrías bajarte de mi falta. Me querías sacar fotos con los alumnos. Yo soy alumno. Me siento en el banco de Yale, que tiene la zona y las cadenas. Ah, perdón, no, creí que eras un profesor. Bueno, sonrían para las fotos. Listo, chicos, gracias. Paren todo, paren todo, hay que repetir de nuevo. Creo que me moví y no salían las fotos. Dios te oiga, pibe. Usted es simpático. Ojalá gané la selección. Bueno, muchas gracias. Y ahora lo voy a ayudar. Con esto gana seguro. Ey, periodistas, filmen esto. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca, rosa, como flor hermosa. Vamos, bailen, amargos, rosa. Para mortificación del profesor Demogui, la imitación duró una y media. Hasta que pudieron frenar al muchacho entre cuatro. Solo faltaba la última parte de la visita y la cosa se estaba poniendo cada vez más tensa. Según me contaron, se sentaron todos en círculo y... Bueno, chicos, el señor John Way ya tiene que... se tiene que ir porque está muy ocupado. Aceptó hablar con nosotros y contarnos un poco más acerca del mundo de la política. Sí, bueno, ya había pensado que ustedes me pregunten qué quieren saber y yo contesto. Bueno, comencemos. ¿Alguna duda? Sí, yo, 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 yo. Bueno, pasemos el mal trago de una. Mogui. Señor John Way, ¿de qué cuadro eres? Eh... bueno, bueno, esto no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero soy de Vélez. Ya me parecía que tenías cara de amargo. Eres un amargo. Aguanta el verbo. No empecemos, por favor. Alguien que haga otra pregunta. Vamos, viejo, cualquiera menos mogui, algún chico. Eh, bueno, yo quería saber... Cierra la boca. Seguro que vas a preguntar una boludez. Pregunto yo. Bueno, pero no me mates. Bueno, ¿qué querés saber, nana? Quiero saber por qué eres tan amargo que corres en todas partes. Aguante, perro. La última vez corrieron en el puente Carruz. Pero ese puente no existe. ¿Alguien puede sacar a este chico, por favor? Ya vamos a volver al A y vamos a traer a Yala y a Vital y les vamos a meter seis. ¿Pero a quién le vas a meter seis, al A? Me voy a la primera. Ah, no, yo a este lo malo. Pero vení, te espero plantar y te poné a su rollo. Por favor, por favor, calmémonos. Hay cámara, me imagino que no irá nada. Vas a caer, John Way. Aguante, perro. Ven aquí. ¡Idiota! Puede ser que Moggy haya empezado la gresca, pero el señor John Way se prendió al instante. De media hora después, todos los canales mostraron a un candidato agarrando a un alumno de los pelos. Su campaña se fue a pique. Para regocijo de Moggy, aunque la euforia le duró poco, porque a los cinco minutos ya se había olvidado de todo y se había propuesto en convertirse en paisajista. Sí, ¿quiere ser paisajista? Boludo, pero... Bueno, espero que le haya gustado esta historia. ¿Te gustó? Sí. Un saludo a Kei Kei, el sapo. Todavía me queda mucho más que le iré contando el porqué el sapo. Es amigo mío. Y el periodismo deportivo por él.